¡Suscríbete al canal! Y que intentaré por lo menos traeros una vez al mes o una vez cada dos semanas este top goles de la semana, que digo de la semana, lo que pasa es que después no me salen tan buenos goles, creedme es bastante difícil. Un saludito aquí a Luxor que fue el que me hizo el segundo gol en el top número 2, espero que lo disfrutéis y nada más que decir, os quedéis a like a favoritos y que nos vemos en el próximo vídeo. Estamos de vuelta. ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado estos pedazos de golazos que hemos visto aquí, coleguillas, a mi criterio, y son auténticos goles. Antes de nada deciros que en pantalla estaréis viendo, estaréis viendo mi email, mi email mejor dicho, que es pipitextel.com, para los que quieran enviarme sus goles por correo electrónico y yo poder subirlos en un futuro top, en el que, no sé si cambiarle el nombre, llamarle top goles de suscriptores o simplemente meterlo en el top goles de la semana. Nada más que deciros, coleguillas, simplemente los requisitos, que por lo menos si me mandáis algún gol que no se vea chuchufrío, cuando digo chuchufrío es que no se vea bastante opaco, que no se vea nada, que se distingue al menos más o menos bien. Sé que no todos tendréis capturadora y sé que no todos sabréis manejar básicamente lo que captura lo de la PlayStation 4. Así que, coleguillas, así que lo que podréis mandarme, yo intentaré coger lo mejor y, bueno, poder hacer un futuro top. Ahora sí, coleguillas, dadle a like, favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!